Esta audiencia pública que se dio gracias a la Ley de Participación Ciudadana que justamente se recién acaba de aprobar el año pasado y bueno, pues fue una plática, una audiencia, un diálogo entre la sociedad civil, entre estas dos organizaciones y el gobierno municipal donde fue dirigido por el Instituto Estatal Electoral que agradecemos también su participación y bueno, pues donde estamos tratando de resolver un problema a través del diálogo y esta es una forma del diálogo, la audiencia pública. ¿No se conforme?